¡Solo! ¡Deja las cosas ahí! No saben lo que tienen que hacer con el Manolo, no saben lo que tienen que amarrarlo a la cama. Para que les duele, no, 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 no. Lo que yo sí tengo que hacer es, desde que he entrado al mundo virtual, les estoy cobrando a cada uno de mis vecinos, porque eso de salir al patio, no, no, no. Yo respeto quedarme en casa, no sé, como otros que hacen cualquier cosa para aprovecharse, no, no, no. Yo respeto, agarre la flor. Ahora sí, vamos a pasar lista. ¡Leli! Presente, queridísima soy Lita, yo aquí en mi hogar, reflexionando, y es que últimamente engordo mucho. Engordo porque como demasiado, como demasiado porque me aburro, me aburro porque no salgo, y no salgo porque estamos en cuarentena. Pero si estamos en cuarentena y no salgo a la calle, entonces la pandemia no me mata. En conclusión, lo que no mata engorda. Mamá, estoy muy molesta porque mi tarea está mal y es tu culpa. ¿Y mi culpa por qué? Porque a mí me dejó que pusiera un día de la semana que empecé con letra D, y tú me dijiste que ponga mañana. Y mañana es domingo, pues, domingo escondé. Mamá, no me gusta mi escuela privada. Pero tu escuela no es privada. ¡Claro que sí! Es privada de baños, privada de profesores, privada de agua. ¡Maldita pobreza!